Un hombre mató a una mujer. Estamos hablando de un femicidio en Bellavista. Casa que compartían, además, con un chiquito de 7 años. Ahí vemos la imagen, Germán, lamentablemente, de la víctima que fue identificada en las últimas horas. La víctima, ella, Jessica García, pero también la víctima, él, el menor de 7 años, que, según la información que tenemos, estaba adentro de la misma locación. O sea, que habría presenciado cómo su papá mató a su mamá. La situación es más que dramática. Y habla de otro caso de femicidio. En este caso, ella, perteneciente a una fuerza de seguridad, y él, un albañil, ¿no? Un trabajador de ahí del barrio. Él se quitó la vida después también, ¿no? Sí, los encontraron a los dos en una de las habitaciones, muy cerca uno del otro. Y también apareció ahí, a metros, nada más, la 9 mil. Bien, Maxi Real, trabajando en el lugar desde temprano, con información muy importante adicional. Maxi, buen martes. Buen martes, Adri, Germán, un saludo grande. Sí, tremenda la imagen que les voy a mostrar. Vamos a pasarla muy rápida, porque, a ver, da cuenta de toda una situación ya, también relatada por la propia hermana de la víctima en proceso de separación, esta pareja, una torta. Te amo mucho, pero a veces me dan ganas de, y allí, dos figuras, ¿no? Queda más que ilustrado. Lo que, lamentablemente, estaba totalmente, Adri. Sí, es una foto que nos acaba de llegar. La hemos procesado con nuestra producción, por supuesto, y también con las autoridades correspondientes, ¿no? Que están trabajando en el caso. Ayer la unidad criminalística llegó por la tarde, después de que encuentran justamente los dos cuerpos ya sin vida. Aquí, dentro de este lugar que les mostramos sobre la calle Gorocito, al 545, una historia tremenda. Como ustedes relataban recién, todo frente parece indicar, y según trascendió, a su criatura de tan solo 7 años. Han encontrado en la proximidad de los cuerpos una pistola Pietro Beretta 9 milímetros, Jessica García. Tenía 26 años, oriunda de Pirané, una localidad de Formosa. Y según también los testigos y los propios familiares, nos comentaban que hace dos años y un poquito más estaban alquilando esta casita aquí con su hijito de 7 años. La casa de al lado son los propietarios de este terreno, de esta casita, podríamos decir, prefabricada. Y estamos aguardando de un momento a otro para que nos brinden sus testimonios. Sobre todo, entender un poco más el contexto en el que vivía esta mujer, evidentemente víctima, de un hombre, por lo menos lo que nos dicen algunos de los vecinos, bastante violento. Albañil le deserraja un disparo en la cabeza y después se quita la vida. Él, las autoridades cuando llegan aquí al lugar, los encuentran abrazados. Hay también un registro, pero es tremendo, de lo que ocurrió justamente después de que llega la unidad criminalística aquí al lugar y los encuentra, como les estoy describiendo, en esa posición, los dos abrazados ya sin vida. Todo en presencia, reiteramos, de su hijo de 7 años, que fue su propia tía la que lo viene a buscar después de que los vecinos dan cuenta de la detonación, del griterío del menor que pedía, lamentablemente, por su mamá y por su papá. Y no es para menos, no es para menos. Esa torta, ¿no? Esa torta lo dice todo. Da escalofríos observarla. Está bien, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos con el frente de la torta, con la cobertura, porque es una declaración casi de principios, ¿no? De lo que era la relación de esa pareja, lamentablemente, de esta joven policía. El nene, vos decís entonces, Maxi, que queda a resguardo de la familia, la familia de ella, en principio. Sí, sí, en principio con la hermana, que es con la tía, que es la primera persona que llega después de este tremendo episodio que ocurrió ayer al mediodía, pero presenció, según lo que dicen los testigos, absolutamente toda la secuencia. Una pareja que estaba en proceso, reiteramos, de separación, y lo que recién decías de la torta es tremendo. Da escalofríos, realmente, por eso la observamos como elemento, como herramienta, que seguramente quedará en manos también de la justicia, pero es absolutamente perturbadora, no se puede tolerar mucho más, realmente. Maxi, seguimos en el lugar, muchas gracias.